¿Se envió su hijo? ¿Quién le devuelve a su hijo? ¿Quién le devuelve? Ojalá que no, ¿sabes qué? Que la conciencia así la llevó al hijo de puta Porque eso no se merece, no tiene el perdón de Dios Y él fue un buen vendido de niña, ¿sabes por qué? Porque él se pone a dar el favor a los asesinos, ¿sabes? Asesinos son, a mí ellos son una mierda Hoy lo compré, ven que la ley no sirve para mierda Los chorros, los delincuentes, los que matan tienen más prioridad que nosotros Más derecho que nosotros tienen, más derecho que nosotros tienen Más derecho que nosotros tienen, más derecho que nosotros tienen Si yo me he ido, me he matado yo, a mí me van a morar el ser entonces A mí me van a morar y dicen, yo no pato ese hijo de puta Pero como las leyes son así, ¿qué vamos a hacer? ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes qué? Gente, sacan todo y maten todo en la calle, total Nosotros no vamos presos Nosotros también nos vamos presos Nosotros también nos vamos presos